mis amigos y amigos y aquí con ustedes haciendo unos deliciosos frijoles negros miren unos deliciosos frijoles de la olla sabrosísimo con vainitas por supuesto le pusimos la sal unos seis ajitos un cuarto de cebolla no quiero vender la cámara su cebollita sabroso los frijoles los vamos a dejar que hervan un ratito y a estas zapas de frijoles negros ya está ok y vamos a acompañarlo con unos deliciosos arroz blanco no 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 se ha pegado para nada miren este arroz queda estupendamente delicioso queda enterito vamos a darle una prueba estupendo para acompañar el rique deliciosa sopa de frijoles negros con sus vainitas long green beans long green beans de una larga bien bonita excelente para los frijoles y wow delicioso vamos a preparar una que deliciosa taza de café a mí me gusta el café coladito pero ahora no se me es posible vamos a hacer instantáneo ok y no e y y ¡Gracias! 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 Estamos grabando amigos, estamos grabando Estamos cociendo los frijoles Están hirviendo Yo he tomado café Está bien rico Bien sabroso está También hemos hecho unas pescaditas fritas con huevo Son listas las demás para poder hacerlas Te lo voy a mostrar Te lo voy a mostrar Esto Están hirviendo nuestros frijoles Están hirviendo nuestros frijoles Te lo voy a mostrar Iba a grabarles la hecha de los pescaditos Pero... Tenía una gran hambre, amigas y amigos Que no pude Mejor como y después grabo No sé Miren estas pescaditas Estas son pescadas, no es carne molida Y estas pescaditas Este... Han sido... Pescadas O atrapadas como le quiere decir Así en vivo Ajá Frescas pues Ajá Mi amiga dice que fueron anoche al lago A agarrarlas Este... Esto está pero delicioso Miren Para mostrarles así Que le pongo la manita Ajá Un pescadita ¿Cómo se hacen las pescaditas con huevo? Simple y sencillamente yo las puse a... A freír Las lavé Ahí les voy a mostrar Al rato Las lavé Este... Ya bien lavaditas Así como lavar un maíz Las lavo yo Que queden bien lavaditas No... No se les sacan nada adentro Porque están chiquitas Están tiernitas Bien lavaditas La guardamos con sal Nomás venir En la refrigeradora Y... Ya... Al día siguiente Pues hoy los lavé Como tres lavadas Así muy bien A que le quiten las escamitas Esto está delicioso Entonces... Este... Vamos a probar ¿Cómo se hacen? Ya pues la puse a freír A donde ya están doraditas La separe Y le incorporé La cebollita O el tomate Chile... Chile... Chile fresco Un회... Un maíz Un maíz Un maíz ¡Mum! ¡Mum! tenemos esto el arroz blanquito y los frijoles que ya van a estar que santa aquí vendes Vamos a ver si ya está el Green Binks. ¿Verdad? 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 Ya va a estar nuestro café. Voy a llevarlos allá afuera un ratito, mis amigos. ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Muchos la comen así con mielita, pero a mí me encanta un play. Bueno, aquí tenemos nuestras ricas y deliciosas pescaditas con huevo, con el rique y delicioso arroz blanco, y nuestra rique y deliciosa sopita de frijoles con los green beans, miren, así que vamos a empezar a deleitarnoslo, ok? Gracias, Padre, por su precioso bendita, se apropiándome, Padre, que te viera para la energía, por su nombre, no es su precioso, hijo de su hijo, mi padre, mi madre, mi padre, mi padre, mi hermano, mi padre, 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 Gracias, le vendremos Solo de estas como uno Debes cento mil billones Debes cento mil billones De todas por una vez Otras veces, otras veces Hasta Hasta Rebindamos a mi amado Dios Aquí 900 mil billones más La primera vez, contada por una vez Una, dos, tres, cuatro Hasta llegar a un millón 900 mil billones De veces Esa cantidad brindada 500 Millones más Lo por una vez ¿Qué tal la sopita? ¿Qué tal la sopita? También gracias Gracias a usted Gracias a usted Gracias a usted Amén Amén. 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 Gracias. 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 y nomás que empecé a comer y sentí una espina ay yo pensé que era por el ruido me están platicando aquí que por el ruido había un ruido acá porque es el del aire incondicionado no, disculpen de que una espinita de esta me metí me metió que diga ese es el problema de que a veces lleva espinita ok vale, disculpen yo voy a estar durita esta está dura está bien está bien está bien está bien es un grosero 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 y yo sigo aquí enseñándoles esta preciosura mire es rico los tomatitos cherry son es un groseroero y yo sigo aquí y yo sigo aquí aquí están aquí están los cinco negritos aquí están los cinco negritos aquí están los cinco negritos y yo sigo aquí y yo sigo aquí y estos palitos parecen de de loroco mire pero no no son loroco donde una florecilla donde una florecilla está y y y y Gracias.